Hola gente, bueno, este es un vídeo referente a Fortnite, ¿vale?, donde voy a hacer un sorteo, ¿vale?, el lunes, ¿vale?, de armas y algún que otro material, ¿vale?, bien, ¿cómo funciona el sistema este?, pues muy sencillo, ¿vale?, yo tengo una página donde voy poniendo los nombres, ¿vale?, de las personas, ¿vale?, me dice si yo participo, ¿vale?, entonces yo ya os apunto la lista, para intentar ser, por supuesto, suscriptor y todo eso, ¿vale?, y entonces, pues nada, digamos que voy a dar premios hasta los cinco primeros, ¿vale?, entonces según el puesto que sea, pues el premio será mayor o será menor, ¿vale?, eso no quiere decir que el quinto puesto va a ser una puta mierda, ¿no?, ¿vale?, así que nada, que lo sepáis que para el lunes, pues, si cuando alguien me conecte y todo eso y tal, aunque me conecte un poco más tarde, bueno, yo voy a ver cómo lo hago, ¿vale?, aunque sea solo simplemente, o aunque sea solo algún vídeo referente al sorteo, ¿vale?, no os preocupéis que va a quedar todo grabado, todo bien, todo correcto, ¿vale?, no hay ningún tipo de trama, ningún tipo de historia, ningún tipo de nada, todo el mundo va a ver cómo se ha hecho, cómo va y cómo es todo eso, ¿vale?, así que nada, chicos, que os gusten, que os gusten las armitas y las cosas y tal, pues ya sabéis, el lunes, un pequeño sorteito, ¿vale?, así que nada, chicos, sed buenos, que os lo vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.